Hace 17 años el pueblo nicaragüense recibió de manos del presidente electo Daniel Ortega Saavedra la banda presidencial. ¡Viva los 17 años de buen gobierno! ¡Viva! En este aniversario las nuevas generaciones caminan con firmeza celebrando las victorias alcanzadas. A 17 años, hoy por hoy, diciéndole presente a cada una de las familias con innumerables proyectos que van de corazón a corazón. A 17 años, hoy por hoy, nosotros continuando con la inmensa labor de seguir sembrando las victorias en nuestro pueblo. Desde nuestro quehacer diario, desde el trabajo digno, pero sobre todo, desde cada una de las luchas en diferentes trincheras. Y hoy por hoy, con nuestra compañera Rosario. Se honró la memoria de los héroes y mártires, quienes con su sangre abonaron a este camino de desarrollo y paz. Aquí estamos las mujeres, la juventud, la familia. Aquí está toda Nicaragua honrando a nuestro héroe. De esa sangre derramada, como decía Darlene, hoy ha florecido la flor de las nuevas victorias. Y estamos también celebrando en la educación, la restitución de los derechos de miles y miles de familias, de miles y miles de niños, adolescentes, jóvenes y adultos, en la formación técnica, en la formación básica, en la formación profesional. Bendita sangre que abonó la tierra donde germinó esa semilla llamada revolución, donde germinó el amor, la solidaridad, la paz y la armonía. Hoy podemos decir que la esperanza de vida ha crecido gracias a los esfuerzos de nuestro buen gobierno en los diferentes ámbitos de desarrollo integral del ser humano, de las familias nicaragüenses. Sin revolución no pudiéramos ver nuestros ojos tantas bendiciones. También se recordó a los pilares importantes en la lucha del Frente Sandinista, a quienes en sus mausoleos se les depositaron ofrendas florales. Marta Gómez Murillo, Lo que se vive.